El jefe de rival regresó en SummerSlam el día de ayer Y atacó a solo Shukoa Y le regaló la victoria a Cody Rose Para que retuviera el campeonato indiscutible de la WWE Ahora señores ¿Cuáles son los próximos pasos del jefe de rival en WWE? Como todo el mundo sabe Roman Reigns estaba ausente por varios meses La última vez que vimos a Roman Reigns fue en WrestleMania 40 Cuando perdió contra Cody Rose Y damas y caballeros El jefe de rival regresó ayer Sorprendiendo el mundo de la lucha libre Todos quedamos en shock Ver la cara del jefe de rival El estado físico de Roman Reigns es increíblemente bueno Y ahora Básicamente Tenemos dos próximos combates preparados Básicamente Número uno Puede ser que tengamos la historia De la guerra civil Dentro del linaje Linaje original Contra el linaje 2.0 Vamos a tener el jefe Original The original tribal chief Contra El falso jefe tribal Solo se ocoba Yes En Survivor Series Que va a ser allá en Canadá Va a estar el sobreviviente Va a ser en Canadá Puede ser que tengamos El linaje 2.0 Contra el linaje original Esa puede ser una de las historias Que todo el mundo está rumorando Que se pueda dar También señores Recuerden Recuerden este dato muy importante Que Roman Reigns Tiene una revancha Obligatoria Contra Cody Rose Porque fue campeón Que perdió En WrestleMania Ayer en la post conferencia Cody Rose dijo Que cuando Roman Reigns Quiera Tiene su revancha Para el Roman Reigns Contra Cody Rose Sin lugar a duda Va a ser Un combate Que se va a dar No sé si lo hagan En Batch En Berlín A final de este mes Batch en Berlín En Alemania En el próximo pay per view A final de este mes O lo hagan O lo guarden Para Royal Rumble O hasta el próximo Razomania No sabemos todavía Cómo van a ser La historia Entre Cody Rose Y Roman Reigns Pero lo que sí sabemos Es que Roman Reigns Tiene una revancha Obligatoria Señores Ayer Solo Seocoba Fue testigo Fue testigo Del daño Que le hicieron Solo Seocoba Se hacía llamar Solo Seocoba Se hacía llamar El jefe tribal ¿No? El nuevo jefe tribal Bueno Ayer En SummerSlam Roman Reigns Lo puso en su puesto Roman Reigns Puso en su puesto Solo Seocoba Y lo dejó claro Lo dejó claro Básicamente Roman Reigns Dijo Solo Seocoba Tú no eres Ningún jefe tribal Repétame A mí Repétame a mí Que yo soy Tu jefe tribal Yo soy Roman Reigns Yo fui el hombre Que te hizo Te creé Te di el push Te ayudé Te mostré Al mundo Bajo mi tutela Roman Reigns Puso en su puesto Solo Seocoba Y ahora Esta historia Agarra Otro giro Impactante ¿Por qué? Porque Básicamente Camino Al próximo Pay Per View Batch En Berlín Y camino Este viernes En SmackDown Bueno Primeramente Este viernes En SmackDown Vamos a tener que ver El regreso De Roman Reigns A SmackDown Finalmente Y hablando De cuáles son Los próximos pasos De Roman Reigns En SmackDown Ese es el próximo paso Roman Reigns Tiene que aclarar Todo Desahogarse Y explicar Por qué Él regresó En SummerSlam Y por qué Atacó a Solo Seocoba Hay varias razones Por qué Atacó a Solo Seocoba Número uno Roman Reigns A veces sintió Que le faltaron El respeto A su nombre Y él dijo No me gusta Que le falten El respeto A mi nombre Y a lo que Yo he hecho A mi trayectoria A mi trayectoria So por eso Fue que atacó A Solo Seocoba Número dos Roman Reigns Regresó Para recuperar Su campeonato Indiscutible Y la revancha Que tiene Guardada Para él Como todo el mundo sabe Roman Reigns Todavía tiene Una revancha Como lo acabamos De mencionar Contra Cody Rose Y número tres Ya Roman Reigns Se sanó Un poquito De la herida Que pasó Con su padre La muerte De su padre Yo sé que Él estaba de luto Hace unas semanas Atrás Con la muerte De su padre Y tal vez WWE Le dio un tiempo Para que Roman Reigns Se pasara Un El momento De la muerte De su padre En su casa Que pasara Su luto En su casa Y ya le dieron Un par de semanas Un par de meses Para que se recuperara Y para que regresara Ahora en SummerSlam ¿Cuál es tu opinión Señor En la caja de comentarios? ¿Qué te opina De todo lo que te acabo De mencionar? ¿Tú crees que Roman Reigns ¿Cuál es el futuro De Roman Reigns Y Solo Seocoba? ¿Qué va a pasar Entre ellos dos? ¿Y Cody Rose? ¿Cree que Cody Rose Debería de perder El campeonato Contra Roman Reigns? ¿O debería Cody Rose Retener el campeonato? ¿Y que básicamente Roman Reigns Pierda? Va a estar Muy interesante Estos próximos meses Y todavía faltan Ocho meses Para Razo Mania Otro ángulo Que no le he tocado En este video Un ángulo sería Tener a Solo Seocoba Contra Roman Reigns En Razo Mania 41 Para descubrir Quien es el verdadero Jefe de tribal Razo Mania 41 Roman Reigns Contra Solo Seocoba Estamos aquí buscando El nuevo jefe De la tribu Prende tu like Activa la campana Mi nombre es Ello Latino Chao Pescao En Somersand Tuvimos el gran regreso Del jefe tribal Vimos como Roman Reigns Impacto al mundo De la lucha libre Muchos fanáticos Perdiaron la cabeza Quedaron en shock Porque El jefe tribal Apareció Y Cuando el jefe tribal Aparece Sorprende a todo el mundo Porque tenemos Varios meses Sin verlo El jefe tribal Se fue Después de que Perdió en Razo Mania 40 Contra Cody Rose Y esto ha sido Un momento especial Pues yo voy a hablar De ese tema De Roman Reigns En otro video Vamos a enfocarnos En la historia De Dominic Mysterio Liv Morgan Y Rhea Ripley Bueno En esta historia Estamos viendo Como La mami Rhea Va a tener que tomar De Roman Reigns Gracias por ver el video.